Grupo Cero Televisión Hola, aleluya, aleluya. Ah, pensaba que ibas a hacer otra señal. Yo también. Poesía más poesía. Normalmente no empiezo así. Bueno, hoy vamos a ver una poeta, una poeta chilena. Se llama Stella Díaz Barina. Escucha abajo, ¿podés escuchar? Sí, sí, me puedo acercar a mi micro, mira, aquí, ¿está bien? Nació el 11 de agosto de 1926 en Santiago de Chile, en una familia de clase media. Su padre fue un relojero anarquista que inculcó a la escritora su ideal político y su madre, descendiente de una familia de abolengo de origen francés, sumamente venida a menos. Esto, sumado a sus apasionadas lecturas, provocaron que desde pequeña publicase artículos y poemas en los diarios locales. En 1946, si eran los 20 años, leyó un poema frente al presidente Gabriel González Videla en un acto público de su colegio, lo que determinará que el presidente electo le ayude a instalarse en Santiago. Deseo que se había exacerbado con la muerte de su padre 11 años atrás. En 1947, viaja bajo la oposición de su madre y su hermano mayor para seguir estudios de medicina y psiquiatría, convencida de poder escudriñar en el cerebro humano para conocer los sueños del hombre. Finalmente, no completará sus estudios. Diarios como El Siglo, La Opinión, donde conoce a Vicente Huidobro, El Extra, donde reporteaba crímenes en los barrios marginales, y La Hora, publican sus escritos. Fue despedida de este último a causa de un artículo relacionado con la tala de árboles en la Alameda, ordenada por el alcalde de ese entonces. Entonces, el cierre de los diarios en que trabajaba le impide continuar sus estudios. González Videla, que en 1946 había ganado las elecciones con el apoyo del Partido Comunista, hace aprobar en 1948 la Ley de Defensa de la Democracia, que prohíbe el Partido Comunista, y sus miembros, entre ellos Estela, son perseguidos. Un profundo odio por el gobierno la unió a Enrique Lafourcade y Enrique Lin, por lo que juntos se tatuaron una calavera en el brazo. Un pacto de sangre que consistía en dar muerte al presidente que consideraban dictador. Fue el editor Domingo Morales, en 1949, quien la impulsó a publicar su primer libro, Razón de mi ser. Los poemas de este volumen reflejan la vitalidad y la fuerza de la poeta. A través de imágenes sugerentes y de un lenguaje subterráneo, temas como la muerte, la soledad y el reconocimiento a la condición femenina, evidencian en este poemario la relación inseparable entre la vida y la creación poética de la escritora. Esta publicación fue elogiada por el reputado crítico Alone y la acercó al grupo La Mandrágora. Escribe ella, Bueno, vamos a hacer la lectura de la primera ronda y como habéis visto he cambiado al último momento. He hecho un retoque. Quiero dejarme estar aunque me azote la tempestad de tus orgías. Cuántas, ya no recuerdo cuántas veces fuiste el despreciado espectro del deseo en mi sueño, en mis ojos, en mis manos. No, eso era la versión antigua. He mandado otro. Perdón, pero digo, para reajustar ahí. Vale, vale. Es un poema inédito. Es uno de los últimos poemas que ha escrito. Bueno, un segundo que nos está aquí diciendo Sight Children ¿Quieren ir leyendo el siguiente mientras buscamos? Es que eres tú. Norma, no, Norma, Norma. A ver, creo que ya lo tenemos. Nueva selección de poemas. Sí. Norma, ¿puedes ir leyendo mientras se abre, por favor? ¿Cuál? ¿El que me toca? ¿El que te toca a ti? Tú tienes, ¿no? La nueva selección, Norma. La arenera. Eso es. Crónica, 2 de febrero. Cinco centímetros de columna, a nadie le dice nada que una anónima arenera. Mal gusto del periodista por tal condimento a la hora del almuerzo. Mal gusto de la muerte, sonrisa endemoniada de la vida. Una mujer arenera. Una mujer arenera. Diez uñas y el silencio para escarbar milenios. Pegado y miserable, cuatro pesos el metro cúbico, ripio, arena y sangre para la construcción del caracol. Cuatro pesos el metro lineal de alimentos sudorosos. Monedas apagadas de sonido, cara de la miseria, sello de la vergüenza. La firma constructora. Cuatro millones, mil y más mil dólares se necesitan. Ya vamos llegando. Un poco más de fuerza y ya estaremos. ¿Cómo no aprovechar la mano de obra si por vez primera no cuesta nada? Cuarenta y mil siglos, la arenera, con solo diez uñas y el silencio. Flor se llamaba. Nada más que una crónica, un suelto de noticia cotidiana. Flor María Beltrán y dieciséis años en los brazos de Julio, vivientes en la población Lo Amor. ¡Qué coincidencia! Cinco bocas, menos mal que solo cinco bocas, cinco bocas asociadas con el hambre, una ligera operación aritmética y tenemos algunos pares de zapatos metafísicos, una que otra vez, uno con otro, una que otra vez el andrajo colorido, una que otra vez el mendrugo, el jergón, la eucaristía. En el río Mapocho llegó a Flor, a Puerto La Flor, dieciséis años, recalando en puertos de pasada, en aguas turbias, resacas, mareas, una que otra sonrisa entre la nada, dieciséis años en los brazos de Julio. ¿No la ayudó? La arena decantada no la ayudó, el rodado cantar de la piedrecilla volandera bajando las pendientes, las promesas. no la ayudó Julio, a pocos pasos de impotencia, no la ayudó a la esperanza, de cinco bocas esperándola, las cinco esperas hambrientas, repetición de ojos oscuros, abiertos al miedo, bofetón impotente al firmamento, puño cerrado y maldiciente a la estrella perdida. Mala suerte la vida, Flor Beltrán, muy lejos tu sonrisa, tu esperanza, ese lejos cuando la primavera diseñó tu cintura, ese tan lejos de la palabra coincidente, ese más lejos cuando Julio Cifuentes enterneció la mejora con sus besos, ese presente lejos cuando la vida mentirosa por cierto encendió tus pupilas y se afincó en tu vientre durante cinco veces para después de un tiempo, no el justo, no. Tus diez dedos sin uñas, tus silencios, tus cinco bocas ávidas, tu Julio los tragará la arena, tu alimento. Flor María Beltrán, compañera arenera sin palabras, sin títulos, sin zapatos, con la misma pollera te sepultó el más grande de los derrumbes en tus pestañas, en tus grenchas, florecen las arenas. Hasta ahí. Poema inédito. Hay un cúmplase para el sueño del hombre. No es finiquito, sino el comienzo de toda precaria existencia humana. No solamente me remito a los seres antiguos, me elevo sobre las mismas cumbres para sentir el olor de los espinos. Me hundo en lo más hondo de los quehaceres inaugurales y me remonto de repente como un caballo alado por sobre el más lúcido que deslizar con el dedo. no, no es eso. No, no es eso tú. Bueno, ya está. Perdone. Me hundo en lo más hondo de las quebradas inaugurales y me remonto de repente como un caballo alado por sobre el más lúcido pensamiento del hombre. ¿De qué hombre? Pienso en Enrique Lin, en Jorge, en Alfonso, en Rolando, en todos los hombres que alguna vez me reconocieron, que reconocieron mis venas y mi saliva. Pienso en lo más sin, en lo que significó la estancia tan efímera de mis camaradas, de mis compañeros, estancia tan efímera de la que soy una sobreviviente. Quiero cruzar este río verde más allá del río. Quiero estar en lo hondo del valle precedido. Quiero estar también en la pequeña flor. Yo sé que estoy en el gran temblor de la tierra para inaugurar los otoños, pero no las primaveras. Razón de mi ser. De la mujer que desparramó las larvas milenarias de sus pechos en el dintel del tiempo. De la mujer que se envolvió a sí misma dentro de una madrépora en su mundo de algas y desanduvo todos los caminos para encontrar sus ansias. y lanzó su agonía decisiva junto con las estrellas. De la mujer que amaba las palomas en éxtasis de virgen y amamantaba lirios por la noche con su pezón dormido. De la mujer que supo antes que Dios del clavo y del silicio. De ella la tentadora de la muerte durante ocho siglos, la que en sus manos tiene dos trigales y en sus sienes de niña una rama florecida de lágrimas. De ella la novia que tendió sus velos por sobre los abismos, de ella la vencedora, la cercana, de esa mujer soy hija. Origen de soledad ¿Cómo es que pretendes poseer mi pensamiento y mi mirada de estremecida fiera? ¿Cómo es que pretendes poseer mi soledad a través de la raquítica arquitectura del sonido? ¿Cómo es que pretendes encontrar el origen de mi violento mandato más allá de la séptima agonía de tu pecho? Soy y seré después de los advenimientos y de las cicatrices imborrables de tus párpados. ¡Ay, noche! A ti te digo de mis estertores, desparrama tu pomo de fragancias. Aunque de opacos soles venga tu reinado de aguas y los peces invadan mi velamen yo te diré del purificado peregrino y de la endura de su lágrima. Desde la cripta donde habita el ansia te hablaré de mi noche y de sus astros, del vasallaje estéril de los dioses y de la inútil senectud del alma. Dices que presentías mi vertiente cuando aún no venía, del remoto cataclismo de amapolas que era grande la dicha de saberme y era honda amargura mi llegada o te diré después del primer y último titilar de la lágrima que es inmensa amargura el no tenerme. No quieras que me encuentre en el confuso panorama de algas ni busques en la cuenca de las olas mi escondida palabra. Yo estaré lejos lejos solamente donde la luz no hiera mi pupila de estanque estaré lejos 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 mis dedos convertidos en puñales hurgando los cabellos de una virgen raíz semi escondida de la llama mis propias actitudes amada infiel mi soledad me dejas vuelve a la noche espera calla es que quiero adorarte de la prematura muerte ella dice ¿cómo es el amor? ¿quién lo pretende? el tiempo es tan efímero y estás llorando por lo imaginario es fácil el dolor la alegría la duda y el llorar de rodillas no es el querer morirse caminando para no regresar después de nada en mis manos abiertas ha nacido mi querida amargura y tus ojos severos están muertos detrás de mis umbrales nada tengo de ti nada ha quedado las prematuras las prematuras muertes no nos unen no estuvimos jamás en el silencio ni con el tiempo y es que nunca estuvimos vivimos deambulando como perros de noche como se van y emigran de sus fosas los esqueletos vivos y estamos al nivel del horizonte pretendiendo la altura y estamos en la bruma y sus guitarras de mordaces sonidos y en las ciudadelas verticales y en la amapola blanca y en el rictus para qué desprenderse de la callada estirpe si nada se desprende de nosotros tu voz está impregnada de mis voces tus ojos de mi última mirada cómo puedes decir que se ha perdido lo que tú me has dado estamos en la noche merodenando la duda con miedo de saber qué nos espera detrás del horizonte sonreamos bueno vamos a seguir con la biografía entonces habíamos visto que estaba instalada ahí estaba en contacto con los poetas chilenos de la época en este periodo vive con su hermano menor en una pensión cercana al antiguo instituto pedagógico para entonces se vivía un gran auge cultural en la capital donde escritores como Jorge Telier Enrique Lin José Donoso Enrique Lafourcade Mariano Mariano La Torre Pablo Neruda Alejandro Jodorowsky y Nicanor Parra compartían con Estela en El Bosco que era un bar y en el café Iris como cuenta la escritora la escritora en varias entrevistas los de la época del 50 eran lectores asiduos de Darío Neruda y Sartre entonces cuenta un poco su vida privada dice durante esas mismas época vive un romance con Nicanor Parra quien le dedica el poema La víbora posteriormente conoce a Jodorowsky con quien vive una intensa relación amorosa dicen que él llegó a los brazos de Estela Virgen cuentan al cabo de un tiempo es acorralada en una cita y violada y queda embarazada se casa en 1950 con el arquitecto Luis Viveros Jacques para crear un ambiente familiar para acoger a Rodrigo el niño recién nacido y este matrimonio tuvo que hacer frente entonces ella quedó dos veces más embarazada y las dos veces perdió el hijo uno murió al año y el otro murió a las pocas semanas de haber nacido y se quedó mucho tiempo sin escribir en 1953 publicó Sinfonía del hombre fósil auto editado e ilustrado por su marido en 1959 publicará Tiempo Medida Imaginaria donde incluye un poema dedicado a Neruda que escribió años antes para la celebración de los 50 años del poeta en 1960 a través de Nicanor Parra conoció al poeta americano estadounidense Allen Gilsberg con quien entabla una amistad durante la estaría de este en Chile hospedándole en su residencia aún bajo la oposición férrea de su esposo claro que hay un libro de Allen Gilsberg de su viaje a Chile que descubrió Chile y que fue así alucinante en 1973 se enfrentó con el golpe militar y la ascensión al poder de Augusto Pinochet durante este tiempo la escritora vocifera a favor del partido comunista desde su ventana en la vía olímpica a la calle y exhibe fotografías del Che Guevara su vivienda es allanada y ella misma detenida y torturada además es arrollada por un vehículo que vigilaba su casa durante este periodo participa en la sociedad de escritores de Chile como casi todos los escritores de la época en 1992 publica los dones previsibles con el que había ganado el primer premio Pedro de Oña en 1988 posteriormente en 1993 el libro obtuvo también el premio mejores obras literarias publicadas del Consejo Nacional del Libro y la Lectura y incluso ese mismo año apareció un tríptico testimonial autoeditado del poema que leyó Norma la Erenera bueno vamos para la segunda ronda Elia 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 estaba parida tristemente sobre una ola también recién parida y era su sustancia de amortiguado rostro redivivo como la mano empuñada de rojo y perennemente sola como el signo de su frente Elia y el viento azul meciéndola como un padre con algo de brutal y algo de amoroso Elia tenía asida su cintura la cordonada mano del amigo tanta enramada para tanta sangre ella estaba parada como un pequeño invierno sedentario y en los ojos le bailaba la muerte para existir después de tanta primavera ella debió tener un silencio estatuario en su única arruga frontal Sinfonía del hombre fósil Desde un mundo de carbón vegetal me levanto como empujada ola compañero me vibran las acústicas marinas y enhebro el silencio de la greda y escupo a la muerte por encima del hombro pero nada es igual dentro del agua sino el agua y el pe dentro del agua si a cada día si a cada espacio vengo por la noche mis manos enloquecen y el vértigo justiga la horadada simiente no sólo el ritmo es propensión al canto pues entonces la muerte no podría tener un significado de vocales el paso se acostumbra al silencio como el agua a los muelles y voy cantando risas a olvidadas aceras con detalles ambicionados por la nieve a que viene entonces el deseo de sentirse viva así es una niña azul en su traje de verano con una cabellera de yodo y en cada ojo un barco con forma de mirada y así da un mástil sin cuidado fumo mi cachimba de hierbas suburbanas y en un sonoro vientre mi corazón apoyo y a oscuro corazón mi corazón allegó soledad me acostumbro a diversas costumbres eternamente verde muerta en el alga verde y el sudor de los vinos agotados me ciñe y abandono deseos vertebrales en corporales nieblas me desvisto de sal y resinas oscuras y asisto al panorama de besos y crujidos y a latitudes verdes me incorporo amigo ya lo sé dejaré al tiempo saber su estación olorosa el habitante de mi sangre no está conmigo ahora iba con su hombro izquierdo en dirección al norte y la piel erizada y oculta prometida la pampa roja ay astro malherido por el día desde tu corazón te he suicidado ayudada por tu propia luz el habitante de los cristales no está conmigo ahora a qué venir entonces a medir el espacio con el hueco de los ojos el habitante de mi sangre no está conmigo ahora desde donde la luz inicia la distancia desde los puros astros montañeses oigo 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 tu voz de aletargado vino tu esencial continencia de agua dura y no soy yo en el fuego devorando crisoles y no estoy en la fécula de sabor prohibido ni en la silenciosa multitud y así entre advenedizos y distantes desastillando la mano del leñador junto a su único árbol derribado el habitante de mi sangre no está conmigo ahora su misteriosa voz de océano su labranza de anillos su escondida raíz su pétrea con textura su esmerilada boca de diamante agoniza en la tierra su secreto en ahogados espasmos de vertientes inéditas claras constelaciones subterráneas siderales ramajes suspendidos en el viento del sur ay compañero tu rasgada piel de animal quebradizo ay hombre muriendo e inconcluso hombre de intentos pétreos de prohibidas féculas candeales de qué espiral renacerá tu canto de qué ebullido infantil se hará tu corazón qué importa tu experiencia de abdomen envejecido y virginal qué tus huesos florecidos qué tu angustia de cineraria seminal yo me levanto sobre un semblante de alga seca y a vizoro olas escasas de pelaje marino y a verticales sombras verticales me uno como a su sombra un ahorcado suspendido de noche son cantos qué raro que no mencionen a Huidobro no en Heruda todos los que nombró Nicanor Parra tal qué raro que no mencionen a Huidobro porque tiene un toque también ella lo conoció cuando trabajó en un pero nada más bueno pero lo tiene que haber leído en ese sentido no pero ahí se habla de Heruda cantos de Anadil cantos de Anadil canto primero yo estaba como aquel a quien le han sido arrancados los ojos por una manada de serviles águilas y mi sangre entonces era vertida en el pozo más oscuro de mi casa junto con el estiércol y las palomas muertas yo era aquel a quien servía de morada la tumba de sus antepasados silvestre como las tumbas todas las tumbas silvestres yo era aquel a quien el amado confundió con una sola de sus caricias aprendidas de la esposa me venía por el costado un suave sopor y me dormía queriéndola a ella pensando en ella como en la primera amadora para mí ella era él entonces ya no sabía si mis venas eran mías o si mis dedos recorrían verdaderamente mis muslos deseando encontrar los poros más debajo de la piel pero un día fui mío y me escurrí como un pez sediento hasta mi vientre y estuve y estuve en él por largo tiempo nací oh extraña coincidencia me sentía suave y voluptuoso porque era el comienzo y creí en esos instantes que cada vez podría hacer lo mismo era tan bello no compartir nada no dar nada aún cuando recordaba haber besado ardientes labios más el amado repitió mi nombre durante varias noches y fue como si el hijo recién nacido cantara una canción de cuna para su madre ya no lloraba y sin embargo tenía las cuencas alobres y prendidas de las comisuras a nadir agita tu mano blanca y aguda y dime si la noche alguna vez dejará sus pisadas procelosas y habitará en tus ojos para siempre a nadir eres suave como el tallo de una flor de esparto y puede ser mía te daría a beber inolvidables humos y serás inmortal como tu amante ven acerca tu aguda mano blanca hacia el nacimiento de mi cabello y sabrás y sabrás cómo crece bulliciosamente como las cascadas y las hojas y la hierba perezosa del camino a nadir si te dijera que acabas de nacer junto conmigo me tendrías más confianza pero ya ves la fatalidad ronda mis puertas y no puedo mentirte pero descenderé desde mis comienzos para estar contigo y podré besar tu ardiente mejilla entonces tu planta bailará sobre los cristales líquidos de la lluvia y reirás como una niña recién muy bella poema es verdad que tiene mucho de Huidobro y de Germán Pardo García también bueno Canto 1 es un título de Huidobro el altafor de Huidobro y lo de Anadir también es un nombre Narciso a Isidro estoy ausente de la risa y de todo lo que los hombres felices poseen a medida que la sangre huye como corzo a través de todos los paisajes sin motivo aparente como creyendo que las imágenes más remotas nos silencian el pensamiento erguida aún a pesar de los soles tan opacos en su raíz me aproximo a tu figura alada a tus pequeños vértigos y te enseño a mirar como sólo pueden hacerlo los peces en órbitas que tus manos desconocían emerjo pequeño Dios desde el vientre más recóndito para unirte con la distancia tan precisa tenemos una mirada en común y una puerta abierta para endilgar conversaciones apoyados en el dintel y recogidos como suelen recogerse los abandonados dando el pecho a una música antigua más aún que la vida y la muerte y te revelas sabido ángel en espera de la caída es el comportamiento que la verdad prefiere y es así como vienes y vas y te envuelves en la luz de los viejos astros para que pueda mirar tu esqueleto a sabiendas que no hay nada más hermoso que el devenir de mar en huesos uno al final se acostumbra a que nadie le diga adiós y a percibir el sonido en la palma de la mano como los hipocampos presiente en el amor acariciando sus espinas vertebrales embellecido en una gota de agua mirada a través de la sed vienes a conocer mis primeras jornadas las vertientes que indujeron a Dios a unir nieve corazón de árbol hiel resina oscura vacilación campana eternidad y la noche por los ojos la noche por los ojos cuando bajo del mar cuando bajo del mar hacia la tierra ah se invierte el invierno en mediodía casi como viniendo de aguas primeras exabrupto del trébol cuatro hojas hacia el viento bajo el alero ladrán flores oscuras cuando uno desde la mano se aproxima ya nada ni el amor parece cosa del demonio sabes que todos esperan algo una carta alentadora una noche sin dormir las preocupaciones también son obra del demonio y parece mentira bajar desde la cumbre agonizando como rodado intencional y caer en la cabaña de un pastor protestante después de todo eres tan solo como una perdiz en busca de sus polluelos nada te consiente sino la planta de cicuta que todos cortan y siempre vive porque tiene doble corazón ahora que ya nada me separa del sabor que experimenta la hoja cuando le cae encima la mirada del hombre me despido de la virtud como de una vieja amiga y existo entre los malhechores entre los profanadores de tumbas y soy un dios de carne y hueso para los espantapájaros estamos en 1988 creo por ahí dice que ahí va a viajar a Cuba para presentar en la casa de las Américas un ensayo sobre la poesía chilena desde 1898 hasta la poesía joven en ese país fue homenajeada con una antología de sus poemas titulada Stella Díaz Barín y hay una anécdota que cuenta que dice que ella cuenta dice no tienen ni papel que estaba alucinada con su viaje a Cuba y dice no tienen ni papel para lavarse el poto dice y me han publicado un libro entonces dice en 1999 publicó de cuerpo presente y es ganador del premio Fondar entonces se la llamó también colorina por el color de su pelo dicen que es una figura mítica se la ha llamado la primera poeta punk chilena se la ha llamado la bukovsky chilena y fue protagonista de numerosos incidentes entre los que figura el puñetazo dado públicamente a la forcade a raíz de un artículo que éste había escrito en el Mercurio durante la dictadura militar y que según ella la delataba ella era muy estaba siempre con hombres los poetas eran siempre hombres y parece que hay una un un vídeo donde se le escucha la voz y tiene una voz ancha grave pero ancha super ancha y parece que en esos espacios donde estaban los hombres cada vez que la venían llegar ellos decían viene la estela pero ella entraba bueno da la sensación que así era y hay el documental también que hizo no me acuerdo después vamos a ver su nombre que también el sonido no escucha muy bien pero se la ve se la ve viva al final de su vida y todo eso bueno su poesía marcó nuevos rumbos en la creación poética nacional y en Estados Unidos se realizan varias tesis en torno a su obra poética sus versos fueron incluidos en varias antologías como poesía nueva de Chile en el 53 la mujer en la poesía chilena del 63 y atlas de la poesía chilena el 58 semanas antes de su deceso obtuvo una beca del fondo del libro y la lectura por Estela extragaláctica un libro de conversaciones con la periodista Claudia Donoso que llevaba desde 1999 sin embargo no sería publicado hasta 15 años más tarde en 2021 bajo el título La palabra escondida conversaciones con Estela Díaz Barina ella dijo esa es mi enfermedad voy a morirme de repente Estela Díaz Barín falleció a los 79 años en el hospital del Salvador en Santiago el 13 de junio de 2006 de 10 años después de que se le diagnosticara cáncer de mama su velorio se realizó en la Sociedad de Escritores de Chile dos días después en las semanas posteriores se llevaron a cabo diversos homenajes a nivel nacional y su tumba se encuentra en el cementerio Parque del Recuerdo Américo Vespucio en Santiago de Chile al lado de su amigo Enrique Lina entonces hay un documental que se llama que está en Youtube que se llama La Colorina dirigido por Fernando Gusoni que también él cuenta hay su hijo que habla de ella esa tal periodista Claudia y está Fernando que también va contando como una vez que era muy difícil filmarla porque la tipa hacía lo que quería y entonces que una vez incluso le dio también un puñetazo a este y parece que el documental ganó varios varios premios en varios países que narra su vida obra e impacto tanto en el ámbito literario como su carácter de figura mítica fue estrenado en el 2008 y para terminar diré que Estela Díaz Barín fue la voz femenina chilena que se introdujo con fuerza en la reconocida generación de poetas chilenos de la década de los 50 tiene como obra poética Razón de mi ser del 49 Sinfonía del hombre fosil del 53 Tiempo medida imaginaria del 59 después pasa a 1992 donde publica Los dones previsibles en el 93 La arenera y después hay La ontología editada en Cuba en el 93 De cuerpo presente son memorias de 1999 y la obra reunida que fue publicada en el 2011 Entonces después tengo vamos a leer otra ronda y después tengo extractos de entrevistas que he conseguido ahí para ver un poco que son muy lindos Cuando la recién desposada Cuando la recién desposada desprovista de sin sabor es sometida a la sombra Sí a su sombra Enciende la bujía y lee Ah Entonces no es nada la venida del apocalipsis Los hijos anteriores enterrados y un hilo de sangre desprendido del techo No es nada ya el océano y su barco ni la muerte que intuye la libélula ni la desesperanza del leproso Cuando la recién desposada ya no espera tan solo desde hoy día He abierto una ventana a la calle Miraré el cortejo de los vivos asomados a la muerte desde su infancia y escogeré el momento oportuno para enterrarla Cantos de Anadir Cantos segundo Como si después de tanto tiempo no pudiera seguir existiendo Anadir ¿Acaso cada cosa que sucede no significa el destierro de un mero corazón apenas comenzado? Desde tu ausencia me he arrebatado de mar Me hundo en la arena tibia como en tu cuerpo Te diviso más que te imagino sobre la última ola azul Siempre vas precedida de puertos y de mástiles y de extraños barcos silenciosos y un coro ronco de marineros se sumerge contigo en oscuro seno movedizo Entonces la tristeza y la soledad hacen presa de mí y me revuelvo como un pez despreciado y moribundo ¡Ay! Si la ola negra de tu cabellera me sepultara y vivir pudiera en mares desconocidos donde el almizcle y el yodo tiñeran mi piel y bebiera el sudor angustioso de la esclavitud más que la muerte que conocemos y está en nosotros deseo la vida ignorada más allá del mar y sus emanaciones más allá de la montaña y sus nieves más allá del fuego y su lengua amiga y acariciadora ¿Qué sería de mí si el espíritu del mal huyera de mi lado y no pudiera poseerte a Nadir partiría mi sien derecha con una roca para que los pájaros marinos bebieran en mi cráneo y pudieran hablarte cuando te paseas en el horizonte con tu coro ronco de marineros borrachos de muerte Muy lindo ¿Quién será Nadir? ¿Una mujer o un hombre? O uno de sus hijos muertos Solamente encontré tres cantos No sé dónde están publicados No sé si están en un libro El poeta A Pablo Neruda y a todos los poetas que le anteceden y le suceden Un hombre caminando sobre el mar sobre su corazón camina cielo adentro sobrecogiendo al sol con su mirada Un hombre para quien todas las cosas son parientes lejanos Nacido de la luz y de la sombra con solamente aparentar tristeza mueve a risa quien tenga el placer de mirarlo Perseguido por las aves y por las fieras y pensar que solo en su mano izquierda han crecido cien robles que para vivir un día de su vida no hay clepsidra inventada ni medida de tiempo Él con su corazón bajo los pies sobre el agua punta los cuatro puntos carnares El amor le pasó por los ojos como un vértigo ebrio de abejas sin heredad La muerte solo sería muerte si encontrar a su mano Es solo el hombre de pie sobre el océano La alegría le teme como un mal pensamiento y pensar que su frente es el muro donde podréis dibujar los más bellos grabados infantiles Así avanza paso a paso sobre el agua siempre despierto mientras el sueño vive en los ojos del resto del mundo sin divisar jamás el horizonte su mirada de golfo perdido su mano derecha de fuego su boca en la luz que sepulta con una sola de sus palabras y que solo va el hombre de espaldas al sol perseguido de niños y sueños engañador de cambios terrestres entre la muchedumbre de los peces Así Ah, si encontraras otros ojos con más lejanía de inconclusa oscuridad camina entre el canto de los peces sueltos como los hombres en su gran prisión inefable como Dios cuando quiere ser hombre distiende la pupila de brasa celeste a la estrella antigua en demanda de su halcón pez Oh, fanal de ojos ciegos quiero caminar de pie contigo sobre el agua saludar la escama de un gran pez ser solicita con la bruma y penetrar la aleta oculta que insinúa una mañana de mar beber la leche que desparrama la ola cuando tu gran corazón quiebra la soledad sordo es el corazón del hombre cuando camina de pie sobre el océano breve historia de mi vida comando soldados y les he dicho acerca del peligro de esconder las armas bajo las ojeras ellos no están de acuerdo y como están todo el tiempo discutiendo siempre traen perdida la batalla uno ya no puede valerse de nadie yo no puedo estar en todo para eso pago cada gota de sangre que se derrama en el infierno en el invierno debo dedicarme a oxidar uno que otro sepulcro y en primavera construyo diques destinados a los naufragios así es en fin las cuatro estaciones del año no me contemplan sino trabajando sino trabajando enebro agujas para que las viudas jóvenes cierren los ojos de sus maridos y desperdicio minutos atisbando la entrada de una flor despliego a una simple abeja para separarla en dos y verla desplazarse la cabeza hacia el sur y el abdomen hacia la cordillera así es como el día de pascua de resurrección me encuentra fatigada y sin la sonrisa habitual que nos hace tan humanos al decir de la gente profecía las grandes ausencias amenazan cuando los hirlos esos bellos pájaros emigran y la lejanía hiere sus alas el hombre no lo sabe porque duerme oculto por causa de la luz para no prever la muerte entrega el dominio de sus sueños y emancipa el caos y pierde el poder sobre su propio río que lo recorre en longitud los abismos se acercan y las múltiples aguas devienen criaturas de espanto uncido al gran anillo olvidará su trayectoria astral su fecundidad perecedera ocurrió que cerró las pupilas ante la luz y no estuvo más allá de las cosas presentes ni creó una analogía superior a la distancia entre los astros ni escuchó al soberano mandamiento de crear al hombre verdadero olvidado en el tiempo aún persistirá en creer que fue un símil de su conciencia unos extractos de entrevistas dice por ejemplo yo no sé para qué sobrevive uno para ver cómo se mueren los poetas emergentes muertos de hambre o cómo se mueren los poetas viejos también muertos de hambre en este país pasan las cosas más especiales espantosas y pasan cosas como de brujos como dicen estos sujetos del fútbol pueden pasar dos cosas unos pierden y otros ganan la filosofía del fútbol y veo también a todos los poetas que se pudren en la más espantosa indefensión en este país de mierda y no me cuenten historias chinas a mí ni me digan cosas he visto por último a los poetas emergentes suicidándose drogándose emborrachándose lo que es muy bueno ya lo creo pero resulta que esto es una cosa horrible y este país tranquilo tranquilo no hace nada por la poesía por la cultura ni por nada este es un país que se enjuaga la boca con la cultura todos los sujetos hablan yo que estoy con la cultura qué cultura los poetas están muertos de hambre como están todos los trabajadores de este país muertos de hambre otro yo me he sentido poeta durante toda mi vida y voy a seguir siendo poeta mala o buena o lo que sea pero resulta que llega un momento en que tú cuestionas todo esto y no se me invitaba a mí a ninguna cosa decían oh no momento la Estela Díaz Barín no momento por favor por favor era como una especie de demonio aparte del hecho de que soy mujer después dice yo tengo que decir una cosa nunca en la vida perdóname que te lo diga nunca en la vida ningún hombre crítico ninguna mujer crítico se había preocupado de escudriñar mis cosas nunca nadie ahora recién lo están haciendo y quienes lo están haciendo es el señor valente es otro señor no son las mujeres las mujeres con todo el celo que se les atribuye las que están abriéndome un camino creo que el ser humano no decide escribir o no escribir sino que llega un momento en que algo sucede y es una cuestión muy mágica y muy mítica entonces el hombre empieza a construir situaciones que no se dan en el momento presente se dan mucho más allá de todas las cosas yo creo que el poeta es eso un ser humano que construye mucho más allá de todas las cosas la periodista Claudia Donoso le pregunta dice entonces comprendes a las iluminadas y a las santas y ella contesta totalmente después de haber leído a Teresa de Jesús cae de cajón que ahí había una pasión orgásmica con Dios y esa cosa una vez yo la sentí no lo voy a olvidar nunca era otoño y llevaba puesto un abrigo francés precioso con unas tremendas solapas me acuerdo que andaba sin medias porque me importaba todo un bledo y que iba a tomar el carro eran como las 5 de la tarde y de repente mire las nubes y vi una luz en el cielo en el tiempo en que el cielo de Santiago era maravilloso y extraordinario y era una luz tan linda oye con unas cosas como fosforescencias y me sentí completamente plena durante 5 minutos yo creía y todavía creo que el hombre es salvado por el hombre esa es una cuestión que se me dio a mí cuando yo era chica yo dije Dios no existe por lo tanto el hombre salva al hombre que yo gritará esto en las iglesias de mi pueblo produjo ciertos inconvenientes pero yo creía en la virgen de Lourdes y dice cuando a Estela Díaz Barín le dieron el veredicto médico ella decidió morir con su cáncer escondido y expresó literalmente yo me lo busqué yo me lo busqué como dicen las viejas antiguas tengo tabaquismo alcoholismo y tengo surrealismo y frente al desenlace ¿cuál es la reflexión de Estela Díaz Barín? cuando tú tienes 80 años y te encuentras con esta gente maravillosa de 17 18 años que te hablan como si tuviera su misma edad yo creo que no me voy a morir mientras yo viva con esta gente no me voy a morir nunca y hasta aquí la hay otra ronda si queréis seguir leyendo ahí podemos seguir leyendo dice que cuando tenía así 70 y casi antes de morir se enamoró de un jovencito así de 17 dice es que estoy enamorando es que estoy enamorando es muy linda trasluz trasluz que se me permite mirar por la ventana solo el espinazo de la muerte a tranco largo mirando fijamente a mis ojos deslucidos veo la ausencia doblando por la esquina la miserable luz de los días empañados muy de tarde en tarde algún aprendiz de hombre vestido de domingo si estas agonías neblinosas estoy en estas agonías neblinosas estoy mirando desde una ventana ajena tras la luz de este rincón desconocido desde esta ventana hacia ningún paisaje hueco sin distancia seca pupila donde no resplandece ni el más leve trino del espacio hacia acá como dos tiempos la noche dislocada como ala de cetáceo herido amortajada siempre que la pupila niegue su orfandad marampuloso y de grotesco seno cuando la claridad se haga en mí no necesitaré de vuestra amada boca no necesitaré del meloso soliloquio de tu vértigo me tienes como un pez en su escama miserablemente uncida a ti llevándote como un niño caníbal al pecho de su madre y no he de desperdiciar ahora para maldecir tus pariciones de planetas fosforescentes que vomitas a mi lado sin ninguna delicadeza olvidada como árbol de desierto donde trasplanta el viajero su éxtasis sin experiencia feliz de abandonar el barco deseando encontrar en la tierra la beta misteriosa de la felicidad navegante audaz disociador de mar y de tierra veneno oscuro será tu camino hacia el infinito quien sino el olvido quien sino la medida de una juventud soslayada viene en mi ayuda ahora ahora que he aprendido a pronunciar palabras contra Dios y sus signos y mi arrodillo de hipocresía ante los conocidos cuando en ángulo recto junto a una puerta espero la palabra de bienvenida y solo escucho dentro ruido de vasos llenos de vino generoso que jamás probaré hay continentes simples de un solo país con ciudades elementales y casas de un piso donde podría abandonarme y a tientas buscar el ocio y sus virtudes pero el recuerdo tan solo de tan buscado paraje me pinta en la cara un gesto de asco como si penetrara a la habitación del amor y me encontrara con tres cadáveres ante una cena inconclusa de ostras descompuestas muy bien la imagen 2 de noviembre no quiero que mis muertos descansen en paz tienen la obligación de estar presentes vivientes en cada flor que me robo escondidas al filo de la noche cuando los vivos al borde del insomnio juegan a los dados y enhebran su amargura los comino estar presentes en cada pensamiento que desvelo no quiero que los míos se olviden bajo tierra los que allí se acostaron no resolvieron la eternidad no quiero que mis muertos me los hundan me los ignoren me los hagan olvidar aquí o allá en cualquier hemisferio los obligo a mis muertos en su día los descubro los trasplanto los desnudo los llevo a la superficie a flor de tierra donde está esperándolos el nido de la acústica ahí termina cantos de anadir canto tercero hoy he cruzado una calle donde los niños huelen a viejos trapos en desuso y donde cuya única bebida es el agua púdrida que almacena la calle incolora la gente seguía en mi paso de sabio bailarín adolescente y miraban mi vestido una sensación de abandono y sueño se apoderó de mis ojos y no miraba ya sino esas extrañas figuras foforescentes que el párpado encierra en la oscuridad y que tan confidencialmente nos regala como un presente de sombras para ir a ver al herrero muchas veces he cruzado la misma calle y los niños y los perros me siguen y los gatos abandonan su propio calor para excitarme con su mormidez las pantorrillas y vi al herrero anadir estaba él con su casaca de piel y su brazo largo como un péndulo oscilando el garfio de la fragua sus ojos verdes tan grandes como su frente y oblicuos miraban la llama roja que iluminaba su pecho y sus hombros es casi un niño y es alto y magro como un pobre árbol pobre el herrero es mudo anadir y no tiene sino sus ojos para conversar y como sus ojos son tristes y están siempre fijos en el fuego yo creo que el herrero se quedó mudo voluntariamente porque su mirada no juega ni parlotea como la mirada de los hombres vulgares que yo veo en las esquinas a la salida de las iglesias o en las tabernas donde bebo mi vino por las noches cuando él duerme con las manos bajo la nuca sin sacarse la pelliza sueña con sus grandes cuencas verdes en las herraduras brillantes y blandas con que adornan los cascos de los potros voladores una cabalgata sonora lo lleva lejos y él va con su cuadriga por los caminos estrellados en busca del fuego que no se consume más allá de la vida a errar en la eternidad la casa dejaban mi cabellera colgada desde el tronco de la puerta como trofeo sin precedente en la historia de los indios manantiales y una cuenca abierta para la mirada de los ojos indiscretos colocada a la acera del abismo y ésta era mi morada una víbora encerrada en la jaula destinada a cualquier pájaro y una piedra caída temporalmente desde la cima una piedra nómada en busca de aventuras servía de puerta de mesa de comedor ¿qué queréis que se haga con estos materiales? nada sino escribir poesía melancólica ¿acaso cuando la noche se despierte debajo de los murciélagos no haya otra cosa sino una sensación y estas vertientes que a uno le parecen desde el fondo de los ojos no haya sin un alud de hijos de piedra de hijas de agua de hijos de árboles entonces escribiré mi biografía al uso de los poetas indecisos miraré a través de una llama de cobalto y distinguiré objetos olvidados como cuando dormía adosada la pared y todo parecía bello sin serlo tomaré una de mis pequeñas flautas colgantes y entonaré la canción del amor qué bella poeta ¿no? pues en la revista va a haber mucho más ¿no? hay muchos más poemas como no podía elegir pues todo lo que apareció ahí están en la revista muy bien muchas gracias www.poesia.com la revista hablamos de la revista pues ahí está la revista a la que usted se puede suscribir si todavía no la ha hecho que es gratuita y cada lunes recibe tu correo electrónico el nuevo número nuevo poeta ahí para presentarse ante ti bueno bueno por la semana más la próxima más más muy bien muchas gracias bueno gracias gracias a todos gracias chao no no exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros no 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 Gracias por ver el video.